Después de hablar con el economista, vamos a ordenarlos políticamente. Así que tengo el gusto de saludar al politólogo de la consultora de Gustavo Córdoba, su socio Nacho Muruaga. Nacho, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atendernos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Ignacio, sé que han hecho un último relevamiento y después quiero desmembrarlo, decodificarlo políticamente. ¿Nos podrías contar si sos tan amable? Sí, sí, bueno, hicimos una nueva encuesta mensual que la publicamos el día domingo y bueno, yo creo que uno de los datos salientes es que se mantiene esta fragmentación de tercios que llamamos nosotros, ¿no? A nivel nacional, tres tercios consolidados. Por ejemplo, ¿le podés aclarar a qué corresponde cada tercio? Sí, claro, o sea, un tercio, digamos, que tenemos prácticamente al frente de todos, adjuntos por el cambio y a lo que sería el espacio liberal en un triple empate, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros llamamos un escenario dividido en tercios a nivel nacional que es una anomalía bastante grande para lo que suelen ser las elecciones argentinas al menos de los últimos 20 años. Sí, la verdad, la verdad, ahí se ha colado, claro, se rompe ese esquema con los libertarios, vendría a ser lo que aparece ahí, ¿no? Sí, sí, exactamente, las dos coaliciones entran en crisis con la aparición de los libertarios. Y a propósito, entran en crisis, ¿a quién le saca más votos, Milley? Y a día de hoy, la verdad que el grueso de sus votantes son votantes que vienen de Juntos por el Cambio, pero bueno, hay que seguir sus movimientos en estos últimos meses y en los próximos meses porque habría algún tipo de indicio de que está también ya comiendo de alguna parte de la base del frente de todos, ¿no? Con lo cual ya empieza a ser un daño doble de alguna forma. Mirá vos, yo lo que noto, yo trabajo a la tarde en La Matanza, en la universidad, y ahí hay, no en los barrios, viste, los barrios ahí de los kilómetros, González Catán, ahí los pibes siguen teniendo esa épica todavía, la mayoría de los que militan son peronistas y Cristina y esto y lo otro, pero en la universidad hay lo que se llama, me decía el otro día un puntero, como una derecha, una clase media aspiracional que es el pibe que quiere progresar, que viene de clase media, media baja, en La Matanza la mayoría son primeros recibidos, entonces ahí es donde Milley está pegando muy fuerte en esa juventud. Sí, 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 hay un crecimiento de Milley en la juventud que es bastante grande, bastante exponencial sobre todo en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver no solo con cuestiones aspiracionales, sino también con la situación económica del país, ¿no? Por supuesto. ¿Quién va primero en las mediciones hasta ahora? Y si las primarias fuesen mañana, así como estamos con el frente de todos, con una interna muy dividida y conjuntos por el cambio también en una interna muy dividida, la verdad que es bastante probable que Milley termine siendo el candidato más votado a nivel individual, ¿no? Esa puede ser la foto del día, así como están las cosas, pero bueno, eso es a nivel individual, ¿no? Por supuesto, después si sumás los votos de las coaliciones hay que ver cómo termina, probablemente termine segundo o tercero, pero todo en un escenario de muy poquita diferencia, ¿no? De triple empate. ¡Qué locura! Es impresionante. Y decime, la venta de órganos libre, el arancelamiento ahora en la educación, no sé, la dolarización y todo lo que significa, ¿no asemella o no conoce los chicos, los jóvenes? No, a mí me parece que esas cosas, cada vez que tiene uno de esos episodios donde habla de más, por decirlo de alguna forma, probablemente le generen algún tipo de techo en su crecimiento, en términos de que probablemente si él se moderara más y evitara hablar de esas cosas, probablemente ahora me diría mucho más, pero no genera, digamos, en la base electoral que ya lo he hablado de construir, no genera rechazo, pero a mí me parece que es importante entender que, digamos, que el hecho de que no generen rechazo no quiere decir que toda esa gente aprueba o adhiere a esas ideas. Me parece que, digamos, pensar eso es un error de lectura. Lo que ocurre es que hay una porción muy grande de la sociedad que está enojada con la dirigencia actual, por la falta de resultados sobre todo, y para esa porción grande de la sociedad lo de Milley le queda como un vehículo bastante cómodo para canalizar ese enojo. Sí, yo decía, extrapolando, y con las diferencias enormes, es más o menos, Milley representa más o menos lo que en el 2002 fue la feta de Salame en el sobre de votación, pero claro, ahí un oyente me manda a decir, sí, la diferencia es que el Salame no podía llegar a ser presidente. Sí, 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 totalmente. Coincidís con eso. O sea, básicamente es un voto bronca de desilusión por la política regular, digamos. Sí, 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 exactamente. Esa es la forma más correcta de sintetizarlo de alguna forma. Bueno, y decime, ¿qué pasa con Cristina? ¿Mueve la dama? ¿No mueve? ¿Qué análisis político hace de eso? No, bueno, ella sigue siendo sin duda la figura del Frente de Todos que más votos, o que más espacio consolidado tiene. Eso sigue siendo así. El problema de ella es el mismo de los últimos años, que es que tiene un piso muy alto, pero ese piso también es su techo. Entonces eso le pone límites muy, muy grandes. Después con respecto a si irá a jugar o no, la verdad no es algo sobre lo que yo debería especular, pero bueno, sin dudas cualquier cosa que ella haga mueve el tablero político por completo. Si ella el jueves definiera que es candidata, de acuerdo a tu análisis, ¿seguiría el ataque especulativo que sufre el gobierno hoy? ¿Se ordenaría? ¿Sería más caótico todo? ¿Cómo lo ves? No, no es algo sobre lo que yo me animaría a especular, porque además yo no soy economista, y si hay cuestiones de política económica que me exceden por completo, pero a ver, a mí me parece que el gran problema, uno de los grandes problemas del oficialismo hoy, entre muchos otros, es que no tiene un candidato centralizado que pueda terminar de agrupar al espacio oficialista. Con lo cual, cualquier cosa o cualquier solución que vaya en el camino de resolver ese problema, en términos de lo que puede ser la estrategia oficialista, yo creo que sería positivo. Ahora, el impacto que cualquier candidatura pueda tener en términos económicos, eso ya no es algo que me excede por completo. Lo que sí me parece es que mientras más se agrave la situación de falta de liderazgo, o de falta de alguien que tome decisiones, eso sin dudas agrava la situación económica, y favorece los movimientos especulativos, y favorece el caos económico que estamos viviendo. Es interesante lo que decís, o sea que de alguna manera, sea lo que el mercado quiera o lo que no quiera, pero al ver si se unifica y se consolida una candidatura desde el gobierno, o desde el oficialismo, de alguna manera ordenaría el panorama, porque hasta los que no quieren saber nada ya sabrían a qué se van a enfrentar, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, a mí siempre me pasó que hablando con gente del mercado en todas las épocas, yo tengo tres veces la edad tuya, he vivido la crisis del 89, la crisis del 91, la crisis del 2001, la crisis del 2016, bueno, todas las crisis. Y el mercado te puede decir, sí, no queremos saber nada con esto, pero lo peor es la incertidumbre, lo que queremos saber qué es lo que va, con qué nos enfrentamos o con qué nos vamos a amigar. El peor escenario es esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. La falta de certeza es el peor escenario posible. La falta de certeza y la falta de autoridad, sobre todo. Tomando en cuenta que, bueno, el frente de todos todavía está gobernando, y la verdad que lo que se vive en los últimos diez días, por lo menos, es la sensación de una falta de autoridad, ¿no? Porque es como que hay, o sea, hay una cuestión de que Sergio Massa, sin duda, hoy es el que, de alguna manera, aglutina más autoridad dentro del gobierno, pero pareciera que es como que esa autoridad no está lo suficientemente concentrada, lo suficientemente reconocida por todos los actores. Entonces, eso genera un escenario de incertidumbre bastante grande y bastante peculiar. Qué interesante esto, ¿eh? Qué interesante, porque... Es decir que la renuncia de Alberto Fernández a no postularse no cambió demasiado la cosa o la agudizó. Yo creo que la cambió en términos políticos, pero bueno, claramente no fue suficiente para cambiar las perspectivas económicas. Pero bueno, como te digo, mientras más tiempo creo yo se agudice esta cuestión de que no hay un liderazgo concreto, más se va a agudizar también la incertidumbre y los movimientos especulativos que están haciendo algunos. Clarito. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por esta nota en un momento tan complicado, uno más que hemos vivido en la historia argentina, ¿no? Seguramente. Sí, 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 totalmente. ¿Tenés expectativa de que esto se va a encarrilar o estamos al garete? Eh, no, no, si la verdad se tuviera esa respuesta. No, a ver, a mí me parece que, digamos, la verdad depende mucho de los movimientos del oficialismo, ¿no? Yo creo que, como decía recién, si hubiese algún tipo de movimiento que anclara las expectativas y que erigiera un liderazgo único y construyera un modelo de decisiones único, pues probablemente habría alguna posibilidad de que la situación se estabilice. Pero bueno, hay que ver si eso es lo que sucede, ¿no? Por ahora no parecieran haber demasiadas señales que vayan en esa dirección. Clarito. Ignacio, un abrazo. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Muy amable. No, por favor. Muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Bueno, Ignacio Murwaga, ¿eh? El politólogo de la consultora Surbán de Gustavo Córdoba. Ignacio Murwaga. No. No.